¿Qué es la transformación digital? La prolongada cuarentena, así como el abrupto cierre de negocios y oficinas, ha obligado a los sectores empresariales a adaptarse rápidamente al trabajo remoto, haciendo evidente lo necesario que resulta recurrir a los servicios de las tecnologías de información. Lo cierto es que muchos negocios fracasaron en su intento por estar a la vanguardia y la razón es muy simple, no se puede lograr una transformación digital completa en un solo día. Es un proceso en el que se busca automatizar procesos, lo cual lleva tiempo tanto para implementarlos como para capacitar al personal. Al final, los resultados van desde un mayor crecimiento en la productividad y las ganancias hasta un posicionamiento más competitivo en el mercado. De cualquier forma, lo óptimo es contar con una estrategia que garantice los resultados a mediano y largo plazo. No solo se requiere una computadora e internet para que los empleados puedan realizar sus actividades. Para cualquier empresa, resultará imprescindible la protección de su información y datos, así como la garantía de que las labores se realicen de forma adecuada. Es por eso que se requieren servicios de conectividad segura y software especializado que satisfaga específicamente los requerimientos para cada negocio. El teletrabajo ha representado un obstáculo para miles de empresas que no cuentan con servicios de tecnología adecuados para proporcionar a sus empleados las condiciones necesarias para trabajar desde casa. Esto ha afectado, sobre todo, a las pymes que no cuentan con los ingresos suficientes para dar el salto a lo digital o que simplemente no pueden operar a la distancia. Retos por superar. La transformación digital se venía anunciando ya desde hace algún tiempo, pero el estatus actual del mundo ha venido a acelerar esta transición de automatización de procesos. Todo cambio siempre es para bien y, en este caso, adaptarse fue la salida de escape para las pymes ante una inminente crisis económica. Ante los cambios y la desestabilidad que esta pandemia sin precedentes provocó durante 2020, muchas empresas mexicanas han logrado comprender que, para sobrevivir a la nueva normalidad, deben mantenerse productivas ante cualquier situación y esto solo se logra con la transformación digital. De lo contrario, los negocios están destinados a desaparecer del mercado. La transformación digital es una transición que las empresas ya no pueden ignorar, pues ante la situación sanitaria actual, la realidad es que cada vez más negocios se irán adaptando a este cambio tan necesario, no solo para evitar el cese de operaciones, sino también para optimizar sus procesos productivos. La adopción de la tecnología y el uso adecuado de las herramientas digitales hoy son los elementos clave para sobrevivir en los distintos sectores, incluso en el educativo. Aunque el camino que nos queda por recorrer respecto a esto aún es incierto, la transformación digital en México es una realidad que pronto se volverá lo común para cualquier negocio. La buena noticia es que el país tiene grandes posibilidades de crecer en este ámbito y se estima que en 2022 sean destinados alrededor de 2.1 billones de dólares en transformación digital según la Guía de Gastos de Transformación Mundial Semestral Digital de IDC. Esto no solo se trata de un cambio tecnológico, sino también cultural, ya que la sociedad se centrará en dar oportunidad a la gente talentosa y creativa que aporte ideas para la innovación de las empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!